En El esfuerzo del perro por ser golondrina, se narra la lucha de Pedro Pascual contra sí mismo, sus debilidades y deseos, reflejados en una gula desmedida y sus inclinaciones pedófilas. Lucha que lo abocará a la autodestrucción culminada con la muerte, mientras que en esa suerte de combate íntimo la influencia femenina, personificada en la madre, será determinante en el desarrollo del relato y su desenlace final. ¡Gracias!